¡Eh, chamonólogo! ¡A que nada está complicado! ¡Vamos, comentaristas! ¡Hola! ¿Qué tal? Vengo mucho más tranquilo que no relajado Y descargado también Viene descargado ¡Hey, atentos! Aquí hay un trozo de banco que se le ha comido una cabra Ha venido aquí y se la han comido No está doblado por detrás ni nada A ver, ¿quién va a querer los hierros estos? A ver, ¿para qué? Me gustaría saber que había hecho los 7 minutos de vídeo en los que no ha estado Pues si a mí he fallado con este no lo subo a Youtube, lo subo a RedTube También, ¿no? ¡Claro! ¡Bueno! Nos han llegado bastantes preguntas esta semana sobre la ruta También algunos hashtags Y sobre todo comentarios Así que las preguntas las va a resolver Aquí, mi amigo Fra también Además de yo... Yo no me acuerdo las preguntas Recuérdame Preguntas sobre... En Twitter o en Twenty O en Youtube Que suele ser lo normal Nos han llegado muchas preguntas de calle ¿Qué son preguntas de calle? Preguntas que no habéis dicho vosotros... Coño Personalmente ¿En la calle? Personalmente Personalmente, sí Porque alguna vez la he hecho también en la clase La primera pregunta es... La primera pregunta es... ¿Por qué os metéis vosotros con la gente? Si la gente no quiere que se meta con vosotros Lo explico Relax Lo primero relax Lo explico Primero relax Lo segundo lo explico En el primer y en el segundo y en el tercer programa Intentamos dedicar... El programa a personas Este programa tiene... Vaya dedicatorias El de las personas con cáncer Ya lo hemos dicho en el primer vídeo A Joaquín Manzano Y a Víctor Bellón Que no me acuerdo sus Twitter Se los pondré aquí abajo También un beso porque... Os diré el peor insulto que os puedo decir Si hubiera un club de fans de la ruta Seríais los presidentes Y también... Sobre lo de... Gaby Fran, contesta tú Perdone Usted Es que soy muy pitón Y digo lo primero que me viene a la cabeza Perdón Excuse moi Pero ahora en serio Afídesen Y de toda la pesca, sí Perdón Pero ahora en serio Nuestra intención es insultar No es insultar a nadie Nosotros lo hacemos con todo... Es hacer el gilipollas Y ya está Fran, estoy hablando en serio, por Dios Y yo también No Aunque pongas todo el gilipollas Pero estoy hablando en serio Si, es hacer el gilipollas Pero no es... Cabrearnos con la gente Ni insultarla Lo primero porque no vamos a hacer Lo que no nos gusta que no hagan Claro Claro Por eso queremos dejar una cosa muy clara No queremos insultar a nadie Segunda pregunta Pero esta también está un poquito relacionada con la primera O sea, la gente no se da... No ha preguntado mucha gente Que si nos damos cuenta De que la gente no se ríe con nosotros Se ríe de nosotros A mí me da igual Yo subí los vídeos Se suben los vídeos Yo estoy ahí Y a mí me da igual Oye, ¿tú a quién imitas? Yo a nadie Yo a mí mismo Cuidado Cuidado Cuidado, no te metas con la Juana, eh Pues ya está Que yo... No, no Que a mí me da igual Nosotros lo que queremos Es hacer que vosotros Os riáis Da igual De nosotros con nosotros Hay mucha gente en la tele Que no reís con vosotros Si no reís de ellos Como de Belén Esteban Y todos los de Sálvame De todos ellos De todos ellos De todos ellos la viña del señor Si vosotros os reís Que es nuestro principal objetivo A nosotros nos da igual Y nos importa un carajo Queremos que vosotros os riáis Y lo paséis bien Y con nosotros ya es fácil Ya es fácil, sí, sí No me fonques tantas veces No, así que tú eres el que me ha ayudado a hacer las preguntas Si en vez de estar enfocado Te miraras aquí Y le pusieras... A la ayuda de la Sadani Venga, ve ahí, coño Que vayas ahí, coño Tengo el culo caliente Caldente Siguiente pregunta La tercera Si, ¿Por qué no hacemos invitaciones de Iker Jiménez Como hicimos en la tercera ruta? Díselo Es que nos causó un trauma No vamos a decir por qué no se puede decir Pero nos causó un trauma Pues yo sí lo voy a decir Porque hay que responder en serio No digas nombres No voy a decir nombres Lo que nos pasó es que en la segunda ruta hicimos un vídeo de imitación de Iker Jiménez De unas calles con unos números que no coincidían en nada El problema es que al final de ese vídeo había otra casa a lo lejos en la que había un botellón y había tres personas que habían salido No sé Para los que salen los botellones a la calle A vomitar Claro Entonces lo que hicimos en ese vídeo fue terminarlo Nos fuimos, no pasó nada Nos saludaban porque nos saludó un par de personas con un coche No eran nosotros No eran nosotros Y al final Aunque pasa en las esquinas hay gente que pita Para decir que voy a cruzar la esquina Para que no se cruzan Al final las tres personas esas empezaron a decir cosas Nos empezaron a perseguir Y como nosotros no somos muy de correr Se nos ve Si Se nos ve Y eso salió improvisado Lo de Iker Jiménez salió improvisado Y yo que sé Podemos hacer otra Como la de Yo que sé El morito de Pulsi Rayan Pulser Pedir imitaciones Aquí al monstruo Y si no a mi Que yo iré Que estoy pensando en hacerme un Twitter Exclusiva Pon La movida exclusiva Exclusiva Estoy pensando en hacerme un Twitter Vamos a hacer una imitación ya Ponte aquí ¿Cómo se llaman los dos? No, no No, nada Hacemos de No, ¿tú cómo se llaman? De gilipollas ¿Cómo se llaman? Que no es imitable Porque no tienen voces graciosas Si no es imitar la voz es imitar lo que hacen Pues si están así y están hablando ¿Qué quieres que te diga? No, vamos a coger Se te ha despegado el ventro No, que vamos a coger Que no Que sí Que no Vale, pues veste Yo lo hago de exhibit Esta es tonta ¿Cuánto llevamos? Llevamos 6.24 En el próximo video Hasta luego Conta tu que no puedo Dale al botón de atrás Al de atrás ¿A cuál? A coña de estos 3 Al de atrás Ah, vale